Os doy la bienvenida a quien os apasiona los perfumes y a quien no, también. Zara lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a poner en boca de todos una fragancia que ha lanzado este año. Aquí haré una reseña realista con sus virtudes y sus defectos. Quedaros a descubrirla. Zara Vibrant Leather Metal Zara ha añadido tres fragancias nuevas a su colección Vibrant Leather. Nos encontramos con Platinum, con Worm y con esta. Esta en concreto está teniendo bastante auge. Este año Zara se ha puesto a sacar fragancias como locos. Y entre tanto batiburrillo hay algunas que parece que sobresalen un poco más o que llegan más a la gente. Esta en concreto está empezando a sonar bastante. Vamos a ver qué características tiene. Como ya he dicho, ha sido lanzada en este 2020 y esta en concreto pertenece a este mismo año. Una cosa que me gusta bastante de las nuevas fragancias que está lanzando Zara es que en algunas de ellas incluyen las narices que las han compuesto. Y en este caso tenemos a Daphne Bouguet. Nariz detrás de fragancias como Dolce & Gabbana K, Jean Paul Gautier Scandal o Armani Privé Rose Milano. Por lo que ya partimos de una buena premisa. Aquí nos encontramos con uno de Parfum y es una fragancia que en general va a gustar bastante a la gente que te rodea. El primer día que la usé mi novia me dijo, esta me gusta, además se siente, cuando he entrado al coche olía mucho. Si te gusta el contenido del canal, te ayudo a que crezca. Suscríbete, es gratis, de las pocas cosas gratis que todavía quedan. Eso me ayudará a que pueda mejorar el contenido y ofreceros mejores vídeos. Sigamos con la reseña. ¿Qué notas declaran? Pues prácticamente nada. Nos dicen que tienen cálidas especias y preciosas maderas. ¿Qué siento aquí? Pues es una fragancia bastante evolutiva. En su salida se nota un poco alcohólica y no me refiero a alcohólica de alicorada, sino a que se siente un poco el alcohol. Pero esa sensación es efímera y en unos segundos desaparece. Entonces nos encontramos con una especie de tarta de limón. Noto como la ralladura de cáscaras de cítricos y a la vez una sensación bastante cremosa, que yo creo que en buena medida es porque contiene sándalo. No es una fragancia ni dulzona ni empalagosa. Está bastante balanceada. Según va pasando el tiempo, van asomando como una parte más especiada y una parte más amaderada, que se mezcla con esa parte inicial de la tarta de limón. Y en sus últimos compases, pues yo lo que siento es como un fondo de vainilla y de tonka un poco aguado. Para mí es un poco simple esta última parte de la fragancia. Y curiosamente, en esta parte me recordaba mucho a otra fragancia. Y andaba todos estos días a vueltas con qué fragancia podía ser. Es como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y no te sale. Pues me pasaba exactamente lo mismo. Era como... He olido este olor, pero es que no consigo concretar cuál es. Hasta que un día me vino y ya sé cuál es. Y es Zara Worm Black, aunque suene sorprendente. Y no me refiero a la parte inicial de Zara Worm Black, porque esa parte es bastante especiada, se nota mucho el tabaco, pero cuando ya ha pasado unas horas, esa sensación desaparece. O al menos en mí. Y yo lo que siento en esa fragancia, y que a mí me decepcionó bastante, es pues una vainilla y un tonka bastante aguado. Y aquí tenemos esa misma sensación. He de decir que me gusta más aquí esa fase que en Worm Black. Porque aquí todavía siento bastante la fase inicial y la fase de corazón. Entonces, no se queda tan solitaria. Dicho esto, he de decir que es una fragancia bastante curiosa. Porque tiene una parte fresca y a la vez tiene una parte bastante cálida. Por eso, es muy versátil. Mejor momento para usar esta fragancia es en clima templado. Pero si controla las atomizaciones y conoces la fragancia, y sabes en qué momento es usarla, la puedes usar prácticamente en cualquier momento del año. Es una fragancia que puede ser juvenil, es una fragancia que puede servir para gente no tan joven. La puedes usar para cualquier tipo de evento casual. La puedes usar para ir a trabajar, la puedes usar para una reunión. Creo que es una fragancia que se puede sacar bastante partido de ella. Su presentación mantiene la línea de Vibrant Leather. El frasco es transparente. Y su contenido es transparente, pero tiene un ligero azul verdoso. La tapa está imantada de color negro y las letras del envase son metalizadas. Y en cuanto a su desempeño, a mí personalmente me ha sorprendido bastante. ¿Por qué? A mí las fragancias de Zara no me suelen rendir mal. Hay gente que dice que muchas de ellas les dura una hora o dos horas. A mí no me ha pasado eso con ninguna. Dicho esto, he de decir que esta en concreto me ha durado bastante bien. Al menos en mí, las ocho horas las aguanta bien. En cuanto a su proyección, pues empieza bastante bien. La verdad que proyecta bien. Sí que es cierto que conforme van pasando las horas, se va retrayendo y va siendo más moderada. Pero en mi opinión tiene un desempeño bastante bueno. Así que, ¿cuál es mi conclusión? Pues que para ser una fragancia con el precio que tiene, que no llega a los 20 euros, pienso que tiene una calidad-precio buena. No está mal. No es ninguna maravilla bajo mi punto de vista, pero es una fragancia de Zara que está bastante bien. Y cuenta con unas bazas importantes, que es la versatilidad y que es un aroma que en general va a agradar a la gente que te rodea. Por lo cual, yo lo que te recomiendo es que la pruebes. Pruébala. Espero que os haya gustado la reseña y que estéis bien. Cuidaros mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!